Pero hay un tema puntual y delicado, el caso por ejemplo de Brian Ruiz que dijo que quiere seguir compitiendo hasta la Copa Oro al menos es un tema clave con él y me parece delicado, es el capitán recién de la selección y demás él por ejemplo, ¿es considerado todavía en el plano de selección para estos partidos? Sí, sí, es considerado 100%, lo que pasa es que el tema con Brian no pasa solamente por el interés o las ganas que él tenga de venir a la selección sino que pasa simple y llenamente por un tema físico, no puedo dar mucha información de esto todavía pero bueno, para nadie fue un secreto que Brian en el Mundial tuvo algunos problemas Y él lo dijo, él lo dijo abiertamente Y bueno, ayer conversé con él, fue uno con los que primero conversamos porque he tenido apenas dos días después de la noticia de mi puesto entonces ayer y hoy, entonces he hablado con estos jugadores, especialmente con Brian y lo de Brian no pasa solamente por las ganas que él tenga de venir, que él siempre está dispuesto es un gran muchacho, una persona humilde, con grandes deseos siempre de ayudar a la selección ya lo ha demostrado, sino que pasa por un tema físico de una molestia importante que él ha estado sintiendo que aún cuando ha llegado ahora el Santos, lo han puesto en una terapia pero completamente exclusiva durante algún tiempo determinado de fortalecimiento entonces no podría decirle si Brian va a estar o no hasta que ya yo vuelva a hablar con él, pasen unos días para ver cuál ha sido su evolución pero sí, yo lo tomé en cuenta él, evidentemente y igual, el mismo caso con Keylor, verdad, exactamente lo mismo que son jugadores, que son referentes, que son importantes y que ellos son la guía para que los que vamos a convocar a la par de ellos tengan ese liderato o esa forma de ser líder y dirigir al equipo de la selección como estandarte todavía no he recibido respuesta de ninguno de los dos pero bueno, espero que ya para la próxima semana yo la podamos tener